Vamos a realizar este Dios mediante este sábado 20 de mayo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, o hasta que se vaya la última visita, o un día a Colón. Que consiste en mostrar nuestra oferta educativa a todos los padres de familia y todas las personas interesadas en conocernos, en ver nuestras instalaciones, en conocer a los maestros, en conocer ahí nuestra manera de formar, de educar, al estilo de San José de Calazán, nuestro fundador, como parte de nuestra filosofía, parte de nuestra pedagogía. Todo el personal trabaja en esta actividad, todo el personal, así es, trabaja en esta actividad, desde profesores, cada uno en sus áreas muestra qué es lo que realizamos de manera diaria, por decirlo así. Entonces, se abren esas puertas abiertas porque abrimos todas las instalaciones, salones, laboratorios, canchas deportivas, centros de cómputo, y las familias pueden acudir a cada una de estas actividades o aulas, para que los profesores puedan mostrar lo que se realiza a diario. Se presenta a los profesores, se presenta a todo el personal, al personal de servicios también, a nuestras secretarias, para que las conozcan. Y en el colegio hay tres grandes áreas, también institucionales, trabajamos para todo el colegio, desde preescolar a bachillerato, y es orientación educativa, que es un servicio más para los padres, y el área de desarrollo académico, que es la encargada de la formación y toda la parte de evaluación y planeación institucional. Entonces, los papás y las familias tienen la oportunidad de conocer todo esto a las personas que están a cargo y poder conocer qué es lo que se hace diariamente en el Colegio Cristóbal Colón. Todo esto acompañado con algunas actividades propias, como es actividades folclóricas, de danza, de rondalla, actividades de grupos juveniles, como Éxodo, Génesis, que son grupos de niños y de jóvenes, que de manera dinámica van trabajando en su formación también desde otro aspecto. Como escuela católica, pues queremos también fortalecer ahí la fe, la religión de nuestros alumnos, no quitando la oportunidad a otras religiones, a otros alumnos que profesan otra religión, o sea, no estamos cerrados a otra religión, pero siempre y cuando, pues respeten lo que es fundamental para nosotros, nuestra fe católica. Ya es la segunda, la segunda parte en este curso escolar y, pues seguiremos ahí mostrando a comienzo del próximo curso escolar, nuevamente para que la gente siga acercándose y conociendo nuestra oferta educativa.